A ver cómo está este pedo ¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Phil y este está el Pizzercase Estamos aquí de vuelta en Minecraft y en esta serie de videos que estoy grabando para toda la semana ¡Ah, su puto Dios! ¿Está quedando en sueño? Pero ni pedo, pues a darle Porque uno quiere largarse, pues No todo se puede en esta vida Vamos a seguirle dando este... ¡Ah, pero no! Se me está yendo tanto el pedo con el sueño Que bueno, mire, ¿ya que te acuerdas el chunk de slimes? Este es el chunk de slime donde sí aparecen Entonces ya, ya lo empecé a pelar un poquito Bueno, por ahí ya, creo que ya le bajé Si son tres capas, son tres capas Y este, ya le puse El techo azul a esa... El techo azul, eh, pichipitufo, me echas azula ¡Huevo! Ya le puse el techo A esa mamada, este... Lo que sigue ahora, este, bueno, que quiero hacer ahorita Para practicar el platito Es este, agarrar y meter en cofres Todas las chingaderas que tengo Este, así, por cada chingadera Que haya en el juego, un cofre Esto va a ser el verguero de cofres ahorita Para todo lo que nos alcance, y si no, pues bueno Vamos chingados, este, más madrona Y hacemos, este, más Y... y sin pedos Y bueno, espero que esté excelente Yo, eh, pues bueno, ahora que estamos en Minecraft Aprovecho para platicarles Seguramente ustedes van a ver esto cuando yo esté, eh De, de, pues, de viaje En realidad no es de viaje, eso De regreso a mi, a mi Poblado de, de los Cuernavacas Eh... Pues tengo que ver a mi mamá, mi familia Entonces, pero, pues ya son vacaciones Ya... En realidad mi familia, pues es mi mamá Y mi perro frijoltro Ustedes entiende, ¿no? Tengo que irse a allá a ver eso A mis amigos, que son igual mi familia Este... Eh... Ya quiero estar allá Ya quiero descansar Que hace un verguero de frío El domingo y el lunes No les puedo subir el video Porque estuve hasta el pito de enfermo Nah... un cagadero Que... Que ahorita lo que quiero es este... Pues ya, ahora sí que... Pues... Pues ya estar tranquilito, ¿no? Ya, ya sin pedos Pues vamos a hacerlos así de... Este... Acabo por que no se puede Oh, que tengo que dejar un espacio Que pendejo Ah... Ya sé... Ya sé cómo es esa... Ya llega... Gareth, baby Estos potes de arañas Pero, oye, pues... Pues... Que le hace uno, ¿no? Así, no Se van a buscar a ver Mediante que empiecen a entrar Malas vibras a esta casa Y algo malo pueda pasar Porque se van a hacer falta Un chingo de cofres Pero bueno Espero que estén Así... Súper excelente Que... Que estén disfrutando sus vacaciones Que ustedes también ya estén de vacaciones Este... Vamos a dormir Y... Pues que todo vaya bien, la verdad Que... Que no haya malos pedos Que todo esté tranquilo Porque yo, pues bueno Seguramente, como les digo Ahorita yo estaré... Relajado Soltando todo el pedo Este... Ahorita ya... Ya pues ya está todo más tranquiloso Pero... Vete con la tierra en el pendejo Este... Aquí... Eh... Es un chingo Y la piedra también Eh... Yo... Pues básicamente... Eh... Eso ya... Ya... Ya lo necesitaba Ya sacarme todos los problemas De... Pues... ¿Qué les puedo decir? Ahí se va... Se va dando... Se va dando gracia a Cuernavaca, ¿no? Que mate... Que mate... Que mate... Que mate... Que mate... Por cierto, también yo vi donde están las aldeas Lo que tengo que hacer es sacar obsidiana Que pues voy a dejar este... Todo un capítulo Yo quiero sacar obsidiana Y a... Ya platicar de algo, ¿verdad? Se me ocurre platicar Pero este... Por lo mismo de que estoy enfermo Todo eso, pues ya... Tagar de aceite, por ejemplo Relajarme a la enfermedad Que no me esté pegando tanto el frío No sé, toda esa clase de cosas Y este... Y se suena chingo Porque tengo que sacar este... Bueno, tengo que grabar videos Porque pues... Bueno, ahora sí que... Pues ya no estoy en la... En la uni Ya no tengo que entregar este trabajo Entonces es peor Pero pues sí tengo que... Que grabar videos Porque pues es algo... A lo que me dedico Y quieran o no Me... Pues... Poquita, pero me deja pasta, ¿no? Me deja monibiyuyo Esta pendeja de pinche... La etiqueta... Si, hasta cuando la voy a ocupar Y ahí la traigo... Castrando... Ni pedo... Pues ahí la voy a tener Como dije... Al algún momento la voy a utilizar Este, pero... Pero pues sí, ahí finalmente No lo hago como... Es que... Tengo que grabar... De hecho... Está bien... Ahorita... Fíjense... Ya... Ya estoy cansado... Ya... No quiero ni grabar... Ni ese pedo... Pero... Tengo que hacerlo... De todas maneras, ¿no? Aunque ahorita sí... Es momentos en los que me pese Y digo... A ver... Pero pues... Finalmente yo decidí este pedo Y... No estoy diciendo que... Que... Que la verga... Que no... Todo... Todo tranquilito... Todo está... Bajo control... Hmm... Digamos... Esto... Esto... Y... Esto... Y... Los saplings... Y creo que sí... Con esto... Ahí está... Muy bien... Entonces... Pues bueno... Ya estamos aquí... Y bueno... Esta semana ha sido... Como les dije... Estuve muy enfermo... Fíjense... El... 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 Que fue... Sábado... Sí... El sábado... El sábado... Y este... Y... Y... Pues salimos... Entonces ese pedo... Y... Su señora madre... Y bla bla bla... Y este... Y estuvo... 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 Agradable... La visita... Y todo... Pero no sé... Por qué... De repente... El... Domingo... Me desperté... Me desperté... Me desperté... Para... 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 Decirles cosas que fuera... Y todo ese pedo... Y me regresé a dormir... Porque eso fue como a las 8 de la mañana... Y este... Me dormí a dormir... Me dormí como unas... Eh... Dos... Tres horas... Este... Así... Tranquilito... Me dormí muy poco... La verdad... Este... Y... Donde quedó mi... Y de repente... Me desperté... Y... Y... Asomado... Me sentía mal... Pero mal... Mal... Así... Jodido... Con ganas... Yo que... Ya me andaba dando... Cáncer... Algo así... Eh... Ok... No tengo palitos... Palitos... Tengo estos nada más... Yo que... Que... Tendré que ir a hacer allá... Algo que ir a hacer allá... Excelente... Eh... Yo le quedo por una mesa... Que hasta ya... Pichos chingaderos... No cuesta... Ni madres de recursos... Ooooooooh... Ooooooh... 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 Oooo... Viste el cuero de las... Madres de las vacas... Para... Para... Para ya también sacar este... Por el etiquete de ese pedo y... 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 Y saber que... Donde esta cada chingadrito... Esos... Esos desmadritos... mamás tenía temperatura este así no no podía moverte en el cuerpo cortado pero mal pedo o sea estuvo fuerte el pedo estuvo fuerte pues ya en total este estuve por el puto día me volví a dormir y me desperté creo que las piches este 8 de la noche o algo así o sea en el momento me desperté pero bien tarde pues ya dije pues ya que pedo ya salí tragué algo este dice güey y este y me tomé medicina pequeña pendejada que no comenté que lo hice cuando pequeño detalle pero creo que se va a decir que el cielo ni creo que ya me olvidé pero este ya me tomé medicina entonces desprecio un día se me fue completo nada más en este en la pura enfermedad pero pues que la segunda por eso ya lo puso el vídeo el domingo que este de hecho porque no tenía grabado el vídeo del del domingo no creo que era el vídeo del domingo creo que es el que subí el hasta el martes pero bueno anyways este así ya me tomé medicina todo el pedo y como y así tan mejor me volví a dormir ya me desperté el otro día ya me sentí un poco mejor ya no tiene tanta temperatura este ya ya me podía mover de hecho yo tenía el cuerpo cortado tan tan hardcore y pues ya ya sólo como ya había salido de vacaciones teóricamente ya no no tenía nada que hacer te digo teóricamente porque las tenía que entregar este un proyecto que que pues ya tenía hecho de semanísimas atrás otro a la madre yo con fácil unas no no semanos con fácil unos cuatro o cinco días de anticipación ya tenía hecho el proyecto entonces pues está ahí literal pues ya no tenía nada que hacer y estuvo bien güey que ya lo hubiera hecho porque si lo hubiera hecho en forma no sé como me hubiera quedado me hubiera quedado horrible yo creo se me hace un pinche bonito yo hice un muñeco de nieve para una matilla que se me ha modelado 3D no sé así como como para ser personajes de LOL y todo ese pedo ¿no? entonces me puse a hacerlo y ya está yo no le puse a hacer nada porque ya lo descubrieron que le he hecho y este y ya total me me volví a tomar medicina a tomar medicina en todo ese día y este ah perdón que tenía que sacarlo y ya después me fui a la uni y ya cuando regresé acá después de la uni este para empezar a traer como 0 porque no había tragado nada en dos días eh me traje un picho chingaderota si pero preciosa fue la chingadera y este todo bien todo tranquilito y este ya me sentía mucho mejor ya fue cuando grabé ¿qué grabé? ya era un croc bueno subí video este no me entierro no no grabé nada el video pero me sentí más tranquilo ya este jugué un ratito LOL eh pues ya me sentía un poco mejor ya no tenía tanto problema y este pero solo me sentía como con ganas de subir video y ya me volví a tomar medicina me agarré esas pinches dos días que no hice absolutamente nada o más que consumir pincho oxígeno y este y ya después de eso me desperté el mar siempre ya me desperté con chido energía ya me desperté muchísimo mejor este grabé bueno el martes bueno el lunes subí video subí el video que sí que iba a subir el mismo precisamente estoy en la parra estoy en la pelea pero bueno este ya el martes grabé video en la mañana grabé el de Miss Fortune el de LOL y ya me ocupé todo ese puto día a jugar LOL así literal todo el día estoy jugando LOL fue hacer unas después de Miss Fortune otras 8 partidas el que por cierto después me hizo un pente aquí con con Miss Fortune me dije a ver o sea por qué no grabé este ya ni pedo no hay no haré alguna vez en el video será muy emocionante yo lo sé y este ya el pichi el pichi miércoles el pichi miércoles el pichi martes ya todo tranquilo o así ya y este está todo calmado y de hecho si hubiera sabido que este que que no iba a poder llevar mi computadora ya a la cuerna porque originalmente el problema que que mi madre venía por mí y este y ya me llevaba el coche la compu y todo el peor para no me dejaron sin video y todo ese desmadre y este y pues total no este jugar allá también un rato y si grabar entonces hacer lo que hago diario pero allá no este pero resulta que no este que no no este no va a poder venir por mí pero hasta después y una vez más porque yo la detalla quiero y este y dije pero o sea eso fue o sea ya son las dos que pedro eso no es de la mañana eso fue hace cuatro horas pero para que vean el tiempo que llevo grabando eh cuatro horas grabando videos holy shit o sea nunca había jugado tanto we o sea bueno si si he jugado un chingo juegué pinches creo que los partidos de nuevo se fueron que les gusta seis siete horas de juego más o menos pero este pues ya dije bueno pues voy a grabar y para todo esto pues la pinche lipa hoy creo que me desperté me desperté muy bien hoy me desperté con al menos pedo hasta me desperté de buen modo y todo el pedo así como de oh si si yo ya quiero ya requiero de grabar y este y hoy miércoles oh miércoles no les subí video si es cierto se me olvido eh que por su tiempo ya empecé la campaña del body shock les iba a subir video pero eh hoy no se porque verga mi internet tiene muchísimos pero muchísimos problemas cuando me puse a subir el video al menos empezó a llevar que nomás este decía restante no les miento siete horas dije no que verro ni que tuviera todo el puto tiempo del mundo para funcionar para para grabar en siete horas no mames que verro pues ya total este para eso no subí un video hoy este miércoles que estoy grabando todo este pedo este que por cierto déjenme decirles que ya tenemos intro del canal que no les voy a poder subir porque no va a dar tiempo de ponérselo a cada uno de los videos de este porque no porque no realmente el huevo allá adentro eh pláticame señor pollo osea le pedo crecerás un día de estos te digas con tu ahorita te integrarás con tu familia luego creo crecerás el cautiverio ah si me dediqué precisamente todo el martes todo el martes hacer eso este tenemos nuevo intro y auto y este todo el pedo me dediqué a eso a aprender sobre after effects esto entonces creo que ahorita ya la enfermedad ya no se me bueno supongo que si se me escucha pero ya ya no esta tan brutal el hardcore en mi pues eh ya puedo no puedo grabar bien y todo el pedo y este y de hecho ahorita me escucho mas mormado que ayer no se porque será que no me cuidé mucho y que no me tomo mi puto pastilla y que me tenía que tomar hace no se cuanto tiempo pero eso a la polla ya me tragaré un chingo de pastillas allá eso tenganlo por seguro pero este hay manzanas eso es lo que quería recolectar ahorita aprovechando que estaba tirando árboles este entonces pues todo ese pedo no eh ya se me olvidó shit happens dudes mas manzanas mas manzanitos que rica ta la manzana que colga de la ramita eso fue lo primero que hice cuando grabé mi primer gameplay holy shit hace tan poquito tiempo eh no hay mas manzana uuuuuh pero pues ya ni pedo creo que cuanto madera tengo creo que con eso ya tengo para pinches cofres PERO de la madre no sé por que hice tantos posachos pero bueno vamos a terminar este pedo entonces este si les digo ah el litro After Effects este es el pedo esta divertido es como los mas programas de adobe que ya se usan me suda básicamente lo que viene a ser la cabeza del pedo y y el el bioshock uy bioshock juego muy bueno eh muy bueno les va a gustar yo se que bueno no se la verdad pero a mi se me gusto se me hizo bastante bueno lo que llevo esta esta interesante eh esta interesante eh que pedo ustedes pinches viejas estan todas locas ustedes cabronas tengo para a ponerlas a que se que se cochen unas con otras y nada mas tengo otras que mal pedo bueno no podre ponerlas a que se cochen entonces shit happens my friends pues yo que voy a agarrar todo esto y les voy a aplatar ya todas de una vez chingo su madre aqui tengo el juego aquí tengo el juego excelente de una vez para que se empiece a hacer esta mamada en cantidad si ustedes porque ya listo este cruzar las pinches vacas para que sean mas si hay manzana uy mi hijita 4 entonces que buenas manzanas para toda la arbolería que tal eh luego no sale ni una mierda entonces a ver cuanto estas del agua tu tres a poco de la llegas tu ahi esta yo que con esto ya ya si no si no tengo este como se llama si no crece trigo o si no tengo para para cabrón oh tu estas a 6 wey pinche pedazo de mamada ah pues aqui entonces te le paso a cortarlas si esta bien pues de una manera muy cabrón entonces mas que ya va a ser mi pinche sonita de cultivo y despues sabemos algo mas hermoso sobre este pedo pero pues por ahorita mientras con esto no que es que todo el pinche triguerío ahi asi esta bien porque pues si ya lo tengo para alimentar esas mamas y pues ya ni pedo entonces bueno que le esta diciendo como se va el pedo bien de una manera muy cabrón yo estoy molendo otra vez de tos no se porque porque no me he tomado la pastilla ahorita terminando de grabar este me la tomo para que en el siguiente ya este bien este pues eso es básicamente lo que me ha pasado en esta vida en estos este fin de semana que este tranquilito x como les digo yo básicamente por lo que estoy haciendo es porque ya ya quiero descansar y pues ya ya me toca ¿no? me toca echarme unas unas vacacioncitas y pues dejando todo dejando todo esto listo este ya puedo descansar meramente descansar y este excelente muy bien por cierto lo que no me cuentan en los gameplays pasados es que terminé el episodio 2 de Minecraft Story Mode y y sin audio pendejo estoy con ganas me pagaran por ser pendejo wey no mames ok yo se si me paran por ser pendejo no mames sería multimillonario pero neta el pedo pero pues bueno que se puede hacer vean el que es pendejo es pendejo a ver esto está entre ustedes y yo cofrecitos excelente que bueno que les gusta colaborar y después voy a hacer los cofrecitos con trampas ya que tenga telarañas y todo ese pedo para ponerlos juntos porque necesitas poner este cofrecito este trampa a ver que que verga wey esto que verga vamos a quitarlos de abajo porque si no 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 creo que que se pueda con la vista hacia hacia donde yo quiero ajá ajá muy bien excelente entonces vamos a empezar a guardar estupideces en estos aquí vamos a guardar todos los putos saplings aquí las manzanas aquí las aquí las herramientas excelente y todo la madera la madera no espérate madera refinada ya refinadas herramientas ok entonces tu vas a hacer madera eh sin procesar excelente entonces si este este aquí la verdad yo yo ya quería mi mi descanso así que ya va a estar tranquilo ¿no? va a estar bien con uno mismo muy bien excelente pues de la madera es sin procesar que diga entonces vamos a pasar todo todo esto chingaderas tontas todas uno para no tener este tanto desmadre ahí y este y dos para para ya dejar aquí libre este pedo para que aquí sea como que lo que vamos sacando de la mina y si voy a ir a sacar las cosas pues bueno este pues ya ¿no? así ustedes entienden a ver todo este pedo ah miren excelente todo de madras vientos del norte del sur del este y del oeste terminamos de guardar esto y aquí vamos a dejar este capítulo que yo sé que están un poquito aburritos ahorita un poquito un poquito así las garamitas de piedra y las de un poquito más entonces aquí vamos a poner el derivados de la piedra y todo ese pedo aquí todo el betabel y comida no todo el betabel ahí abajo esto a ver lo que puse ok aquí vamos a poner las herramientas de iron aquí las de diamante acá tiene falta el betabel no está el betabel no está el betabel aquí está el betabel aquí todo lo de las vacas aquí todo lo de los pollos y todos los usos de la madera no quito este propiedad ya puse el trigo ¿verdad? aquí va el trigo excelente aquí están estas arriba del betabel va esto muy topel loro flint saplings y me van a faltar más cobres pero no importa por eso lo hago después esto y las herramientas de piedra donde iban aquí van las herramientas de piedra ahí bueno este cofre igual que el de piedra y tierra lo voy a ir más rápido pero bueno entonces yo me despido mi nombre es Fin usted está en Pisa que nos vemos en el siguiente vídeo adiós así es así es así es